Música Integra el jurado, la ingeniera María Constanza Díaz Girard Egresada de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata Integra el Consejo Asesor de Estrategia Energética del Grupo de Planeamiento de la Secretaría de Energía Y formó parte del proyecto de instalación de pluviómetros de la Universidad Nacional de La Plata Fue coordinadora técnica de licitaciones en metrovías y coordinadora de obra en numerosos proyectos, entre otras actividades Muchísimas gracias, ingeniera, por estar con nosotros Gracias a ustedes, Jorge Es una gran alegría, jóvenes profesionales, estudiosos, inteligentes de la Secretaría de Energía que nos ayudan Muchísimas gracias de todo corazón Y es más, cuando le he dicho fuera de cámaras a ellos, siempre lo saben, la gente de Lenosa y de Afentos que me acompañan Que cuando uno dice alguna cosa que no es correcto, que me corrijan y en el aire Decirme equivoqué, qué hermoso decirme equivoqué, ¿no? Hay gente que parece que decirme equivoqué desaparece uno No, al contrario, uno se agiganta Me equivoqué, quiero aprender Qué lindo que es, ¿no? Me parece Bueno Claro, a veces me dicen, ¿cómo hablas tío? Me preocupes, yo no soy un presentador Acá hago de presentador a la manera de los españoles Pero soy nada más que un periodista Segunda ronda de este certamen argentino Ayer fue el 9 de julio, por eso todos todavía conservamos en nuestros pechos La Escarapela, con mucho orgullo 1816 Importante que fue En todo el sentido de la palabra Yo le haría estudiar además a los chiquitos En la asamblea de años 13 Diría, en la escuela primaria Eso cuando venga, hagamos el elemento vital junior Porque hay cosas muy importantes que me parece que Los niños ya desde esa edad deberían saberlo, ¿no? Bien Preparados Dijimos entonces que La segunda ronda va a empezar al revés Con Santa Cruz Atención Cañadón seco Atención Santa Cruz Atención la Patagonia Jorgito Jorge Nicolás Ruiz ¿Preparados Jorgito? Ahora sí Todas las gotitas son tuyas Todas las energías Y este ambiente que te acompaña El 3 El 3 Todo Santa Cruz contigo La pregunta número 3 dice Atención amigos ¿De qué 3 maneras se propaga la energía térmica? ¿Cuál es el sistema que no requiere de materia? ¿Y por qué? Todo eso necesitamos saber Minuto en el aire Atención Santa Cruz Esto tiempo a Jorgito ¿De qué 3 maneras se propaga la energía térmica? ¿Cómo? ¿Cuál es el sistema? ¿Y cuál no requiere de materia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí Arriesgándote quedan 10 segundos 9 Tiempo Bueno Como no hubo respuesta Licenciado Juan Ignacio Paraca Leo lo esperaba Sí por favor Muy bien Los 3 sistemas son Conducción Convección Y radiación Este último no requiere De la presencia de materia Ni de un medio conductor En la transferencia de calor Por medio de ondas electromagnéticas La energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz Leí mal pero es así El calor irradiado por el sol Es un ejemplo de ello Que lo habías dado en la pregunta anterior Creo vos Muy bien Pasamos a Varadero Provincia de Buenos Aires Atención Ebe Ebelín Soledad Gínero Gíner Ebe A vos tu amigo te han dejado las gotitas Y las energías 1, 2, 4 y 5 ¿Cuál eliges? La 1 Bueno todo Varadero Quien que contestes bien La 1 dijiste Si Tenés que mencionar por lo menos 4 efectos crónicos del arsénico de tipo general Tranquilita Minuto en el aire Decime algo por favor este tiempo Enfermedades como el cáncer puede ser Problemas en la piel 30 segundos en mitad del tiempo es un montón Seguí por favor Acordate las enfermedades relacionadas con el arsenicismo ¿Cuáles pueden llegar a ser? Sí Bueno esta chica se pone nerviosa y me parece que ahí Profesor Ingeniero Eduardo Pedaci Se puede ver parcialmente correcta porque la de las La enfermedades de la piel puede llegar a ser considerada una Pero después no Y no faltaría responder el resto ¿Usted considera Profesor que es importante que el público Sí por favor? Sí por favor Sería interesante que sí que se digan Digamos todos Sí por favor Bueno entonces voy a leer para Vamos a aprender juntos Mirá vos Desbalance electrolítico ¿Qué dije? Electrolítico Pérdidas excesivas desde sangre a tejidos Y tracto intestinal Mirá que palabritas Depresión hematopoyética Disminución de leucocitos Y ocasionalmente anemia plástica Inflamación de ojos y tracto respiratorio ¿Qué problemita no? Pérdida de apetito y peso Daño hepático de distinto grado Itericia, cirrosis, etc Alteraciones sensoriales Dermatosis Hiperpigmentación Hiperkeratosis Palmo plantar Descamación y caída del cabello Estrías blancas en uñas Isquemia de miocardio Enfermedades vasculares periféricas Enfermedad del pie negro Bueno estamos aprendiendo Una cosa terrible ¿No? Y también tengo que aprender a leer estas cosas ¿No? Porque no tengo que gustar Pero muy bien Esto es una de las intencionalidades De este mensaje Informarnos Informarnos Sobre estos Estas situaciones Que tienen que ver Con el agua Con la energía Con el ambiente De nuestro país En la tierra Bueno Atención Ahora nos vamos a Chañar La Rioja ¿Preparado Camilo? Sí Carlos Camilo Cirioli Mirá El cole Pedro Ignacio de Castrobarro Chañar y La Rioja Quieren que ganes vos Así como cada uno de ustedes Y a vos tu amiga Ebe Y tu amigo Jorgito Te han dejado las gotitas Y las energías Dos Cuatro y cinco Ahí está la pregunta Que te va a tocar Según sea cual fuere La que eliges ¿O para qué decías? La número cuatro La número cuatro Atención Riojanos Toda la Rioja contigo Queremos saber ¿En qué consiste Una instalación De energía solar térmica? ¿Qué partes La constituyen? Minuto en el aire El pueblo necesita Saber esto Este tiempo Bueno La instalación De energía solar térmica Consiste en Producir a partir Del calor Energía térmica A partir de la radiación solar Obtenida del sol Está constituido Por un sistema De captación Que capta Las ondas Electromagnéticas Del sol La radiación solar Que es el sistema Captador Captador solar Recibe el nombre así Luego está Constituido por un sistema Que se encarga De transformar Esa energía La energía Del sol En energía térmica Y almacenarla Que es un dispositivo De almacenamiento Y por último Está constituida Por la última parte Que se encarga De distribuir Esa energía obtenida Además del consumo Correspondiente Tengan 10 segundos Excelente la respuesta Se adelantó la próxima Correcto Felicitaciones Con qué entusiasmo La ingeniera Constanza Dijo Se adelantó A lo que Este periodista Podría preguntar Porque tiene la alegría La pasión Como cada uno De los miembros Del jurado De que ustedes Bueno Vayan comprendiendo Aprendiendo Y ayudándonos Ustedes Con sus estudios A que el público En general Tome conciencia Sobre estos temas Aprenda Bueno Ahora sí Atención Charata Atención Chaqueños El más joven De los jóvenes Maximiliano Galván 15 años La escuela técnica Número 29 Domingo Carlisi Está contigo Quieren que contestes bien Ahora Charata Y el Chaco Y los chaqueños Que están en el Chaco Y los que están Por toda la República Argentina Están contigo amigo Consciente de eso Bueno Te han quedado La tercera ronda Va a empezar contigo Va a comenzar contigo Ahora te han quedado Las dos En las dos Y las cinco Gotitas y energías La número cinco La número cinco Atención Chaqueños queridos Queremos saber Mirá vos Maxi ¿Qué es Una central Termoeléctrica? Minuto en el aire Es tu tiempo Una central Termoeléctrica Es una central Que se encarga A través del carbón Crear energía Eléctrica El carbón este Se quema El vapor hace Que giren Las turbinas Y esa turbina Produce A través La turbina Produce A través A través De un aparato Que hace Que genere La energía Bien Te quedan 20 segundos Constanza ¿Quiere decir algo? Sí Va bien El aparato Ese que genera Energía Tiene un nombre En particular Pero Quedan 8 segundos La tercera ronda El jurado No interviene No, no recuerdo Y era Constanza Díaz Y la respuesta Esencialmente Correcta Esencialmente Correcta Felicitaciones ¿Por qué Ingeniera? Se llama Generador Eléctrico Ah, generador Eléctrico Vendemos Supercemento Una sólida Empresa Integrada Con profesionales Y técnicos De vasta Experiencia En la construcción Mantenimiento Y explotación De obras Que elevan La calidad De vida De los pueblos Supercemento Protagonista Del emisario Submarino Mar del Plata Y los acueductos Puerto Madryn Centro-Oeste Santa Fe Y el segundo Acueducto Del Centro-Oeste Chaqueño Amitecha Argentina Proveedora De tuberías De PRFB Para los grandes Acueductos Río Colorado Treleum Madryn Y Centro-Oeste Santa Fe Sino Entre otros Transportel Patagónica Una empresa Protagonista En la interconexión Pico Truncado Esperanza Río Turbio Río Gallegos Realizando Las obras Del tramo De 280 kilómetros Entre Río Gallegos Esperanza Río Turbio Y construyendo La estación Transformadora Río Gallegos Cumplimos Cinco años Trabajando Para optimizar Los servicios De agua potable Y saneamiento En más de 70 localidades De la provincia APSA Patrimonio De los bonaerenses Coto Una empresa Que sabe Lo que querés Calidad Y buenos precios Vice Banco de Inversión Y Comercio Exterior Aprender Es mucho más Que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.way.edu.ar El futuro Sos vos Universidad de Arte Blocos Un Un ¡Gracias!